Y los que sí, las que sí regresaron a trabajar en algunos estados fueron las empresas del sector automotriz y textilero. La información de nuestros corresponsales. Lo que es su sana distancia, cubrebocas, protector facial a quien está atendiendo a personal, todo lo que está pidiendo el sistema de salud. Más de 135 empresas automotrices ubicadas en los municipios de León, Silao, Celaya, Irapuato, Salamanca y Apaseo el Alto y el Grande, en Guanajuato, iniciaron con trabajos de mantenimiento para el reinicio de la producción. En Aguascalientes, trabajadores del Complejo Industrial de San Francisco de los Romo siguieron los protocolos sanitarios. También regresaron algunas textileras. Tenemos que traer para el pelo, cubrebocas, los guantes. En la región sur de Coahuila, la industria automotriz comenzó actividades solo con personal de mantenimiento. ¿Qué es lo que las indicaciones que les han dado? No, pues nos orientan bien de todo a todo, cómo está la situación en cuestión del coronavirus y todo eso. En Sonora, decenas de trabajadores de empresas maquiladoras, como Dagoberto, chofer de transporte de personal, se reincorporaron a sus labores. A las cuatro de la mañana me tengo que levantar yo para llegar al trabajo. Ya lo viene y sale su estante. También reiniciaron actividades empresas de San Luis Potosí. ¿Qué siente de volver a su trabajo? No, pues a gusto que andan trabajando porque uno de ahí vive del trabajo. Estas 20.000 personas estarán colaborando principalmente para llevar a cabo las labores de preparación para el arranque pleno, que podemos considerar que estaríamos en ello para a partir del primero de junio. Bueno, y no está de más recordar, como lo han dicho en repetidas ocasiones las autoridades de salud, que el tapabocas sirve si se pone no solo sobre la boca, sino nariz y boca. En fin.